Mi amigo Frank me pidió que le hiciera una receta con cangrejos de río y hoy lo voy a preparar. Lo primero que hay que hacer es quitarles el intestino, se coge esta parte de la colita, del centro, se le pega un tirón y sale esta especie de hebra larga que es el intestino. Estos bichos, tanto si son de río como si son de criadero, hay que lavarlos muy bien, sobre todo si son de río porque entonces tendrán tierra y hay que lavarlos varias veces hasta que el agua quede totalmente clara. Ahora, para que nadie me acuse de salvaje, lo que voy a hacer es quitarles el agua y meterlos en el congelador para que mueran y no los cocine completamente vivos. Aquí están los cangrejos o gambas de río como también se les llama, congelados. Voy a empezar a preparar. Primero voy a dejar que se les congelen. Y aquí están todos los ingredientes de esta receta de cangrejos de río. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pochar la cebollita, voy a poner aceite, un fondo de aceite en la sartén, dos cebollas y dos zanahorias bien picadas, trocitos muy pequeños. A fuego medio lo dejamos un ratito para que se poche la cebolla y se vaya haciendo. Lo tapamos y esperamos 10 minutos. Voy a añadir una hoja de laurel y las gambas de río. Están cogiendo ese colorcillo rojo, característico de cuando ya están hechos. Y cuando ya están todos rojos como ahora, le añadimos una copa de coñac. Cuando vuelve a hervir otra vez, un vasito de vino blanco. Y ahora que ya el vino se ha evaporado prácticamente, vamos a ensalarlo. Tenemos un poquito de pimienta. Un poquito de tomillo. Y por último, dos tomates rallados. Tienen que estar bien maduros los tomates. Cuando los tomates estén hechos, ya podemos decir que hay que comer. Dándole un veneíto de vez en cuando, para que todos los cangrejos cojan sabor. Ya los tenemos. Estos son cangrejos de río. Que aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!